Pero a la hora de meternos en el mar es muy importante que seamos precavidos. En la mitad de los municipios de Canarias hubo el año pasado accidentes acuáticos. Fallecieron 71 personas. Esto supuso un 4% menos que en 2022, pero vamos a ver esa distribución no por islas. Gran Canaria y Tenerife con 24 fallecidos cada una fueron las que más siniestralidad registraron, seguidas por Fuerteventura y Lanzarote. La mayoría de las muertes tuvieron lugar por la tarde y en 7 de cada 10 casos la víctima era turista. Podemos hablar de este asunto con Sebastián Quintana, el ex portavoz de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa. Chano, muy buenos días, bienvenido. Hola Marta, muy buenos días. Al repasar esas cifras les llamó la atención constatar esa realidad, que 7 de cada 10 personas, 7 de cada 10 víctimas que se ahogaron eran personas de fuera. Efectivamente, lo comprobamos año tras año. Este es el octavo mapa de ahogamientos, un trabajo que no se hace en ningún punto de la Unión Europea y en muy pocos puntos del planeta. Somos pioneros en este aspecto. Es una radiografía exacta. Damos playa por playa. En Canarias tenemos hasta 750 playas y hacemos un análisis de cuántos heridos, fallecidos, en fin, las circunstancias. Y comprobamos que de cada 10 accidentados, de cada 10 fallecidos, 7 eran turistas. En los últimos 8 años han fallecido turistas de más de 40 países diferentes. ¿Es una cuestión de falta de información, de imprudencia o de ambas cosas a la vez? La falta de información lleva a la imprudencia. El mejor flotador, el mejor salvavidas es tener información. Comprobamos dos fenotipos, dos patronos o patrones de comportamiento. El imprudente consciente, que es el canario, es el español, es el que sabe cuál es la personalidad y las características de un océano, como es el Atlántico. Y está el otro patrón, es el imprudente inconsciente, que suele ser el turista. Vemos imágenes de los turistas que se van a sacar el selfie a la orilla del mar en un momento de gran oleaje. De repente observan que el mar queda tranquilo. Uy, ese es el momento donde yo me acerco a la orilla para sacarme la foto. Desconocen que las olas vienen por serie y creen que cuando acaba una de esas series de 6 olas y se queda la lámina de agua tranquila, creen que no va a volver las olas. A los 2 o 3 minutos vuelven. Ese es el comportamiento arriesgado que lleva muchos casos a la muerte al acercarse y el desconocimiento provoca el que sean negligentes y de cada 10 accidentes en el mar, Marta, 8 acaban en muerte. Sabemos además que la mayoría de esos ahogamientos se producen en horario de tarde. ¿Por qué? Es el horario donde mayor número de personas están interactuando en espacios acuáticos. Es el momento del día ideal, la mejor temperatura, evidentemente, y comprobamos que quien se ahoga el ahogamiento a nivel, no solamente de Canarias, a nivel mundial. Ahora sacaban ustedes datos de Bandera Azul. Como saben, yo también soy miembro de la Junta Directiva de Bandera Azul España y Canarias, evidentemente, es un destino seguro. El gran problema es que vienen y hay un analfabetismo generalizado. Y como decía, el ahogamiento siempre va en masculino. De cada 10 fallecidos, 8 por ahogamiento, 8 son hombres. Una tónica que se establece a nivel mundial, donde cada año calculamos que fallecen ahogadas alrededor de un millón y medio de personas. Claro, encima, a diferencia de otros accidentes, decías el dato, ¿no? 8 de cada 10 de esos accidentes terminan con un desenlace que a nadie nos gustaría, ¿no? Con ese resultado de muerte. Porque cuando se está en el agua, cuando se sufre un accidente de este tipo en el agua, el tiempo es muy corto, ¿no? Efectivamente, absolutamente. Hay que tener en cuenta que para que un adulto como tú o como yo perdamos la vida ahogados, bastan 4 minutos debajo del agua sin poder respirar, un niño de 4, 5, 6 años en 3 minutos puede morir y un bebé de un año de 12 meses de vida en 27 segundos. La especie humana somos una especie terrestre, no podemos volar, no lo intenten, por favor. Sí podemos tener ciertas capacidades en los espacios acuáticos, pero evidentemente la mayoría de los accidentes se producen por una imprudencia, por un exceso de confianza y eso es lo que nos pasa a los residentes en Canarias y a los españoles, nos imbuimos en ese síndrome de la inmortalidad, a mí no me va a pasar nada y quien pensaba eso, pues hace apenas dos días, yo vivo en el sur de Gran Canaria y poco antes de realizar ayer una rueda de prensa entre todos los medios de comunicación para presentar este mapa de ahogamiento, a 10, 15 metros de mi casa moría una persona, un joven turista británico de 30 años, había bandera roja, no se hizo caso a la bandera roja, de cada 10 accidentes, 8 se producen cuando hay mal estado del mar. No olvidemos, Marta, que a día de hoy, tres menores en Canarias siguen siendo buscados en nuestras costas, un menor en Tenerife, hace ya 8 meses que desapareció, en la playa en el norte de la isla de Tenerife y en el mes de hace apenas dos meses y medio, otros dos jóvenes también cayeron al agua, estaban pescando en las palmas de Gran Canaria, los cuerpos de estos tres jóvenes aún no han sido localizados, el mar se los tragó y tenemos tres familias destrozadas, todos los días acuden a la costa para ver si por casualidad pueden encontrar los restos de su ser querido y eso es lo que tenemos que evitar, más dolor, más drama, porque cuando se produce un ahogamiento se activa toda una cadena de dolor, de impotencia, de sensación, de qué ha ocurrido, qué pasa y vivimos todo ese proceso del duelo que muchas veces es infernal, sobre todo cuando no localizamos el cuerpo del ser querido. Terrible, sin duda, esa situación por la que están pasando esas familias a las que haces referencia, la pregunta sería si se están poniendo las herramientas o cuáles serían las claves, las medidas a adoptar para tratar de minimizar esas cifras, sobre todo teniendo en cuenta que el clima está cambiando y que cada vez los meses en los que apetece ir a darse un baño a nuestras costas pues son más, ¿no? Al final es prácticamente todo el año, antes quizás nos circunscribíamos al verano, a la primavera, ahora ya prácticamente todo el año nos metemos en el mar, ¿no? Efectivamente, y en estos momentos nos están anunciando los compañeros meteorólogos de la Telecanaria y de los distintos medios que estamos, este fin de semana va a ser un fin de semana con subida de temperatura. Comprobamos además en los estudios que elaboramos subida de temperatura la temperatura equivale a que se duplica, triplica, cuadruplica el número de personas que van a acudir a playas y a piscinas y ahí comprobamos también eso es lo que le he indicado muchas veces al gobierno de Canarias a la Dirección General de Seguridad e Emergencia por favor, cuando hay una subida importante de temperaturas se va a multiplicar el número de personas que vamos a ir a las costas y ahí se produce también por la ley de probabilidades un mayor número de accidentes cuanto más coches están en una carretera la probabilidad de accidentes es mayor, ¿verdad? cuanto más personas están bañándose en playas y en piscinas también la probabilidad de accidentes lógicamente es mayor Bueno, antes de despedirte estamos hablando son muchísimos datos los que queremos analizar porque es un tema de suma importancia en un territorio como el nuestro antes de despedirte ¿cuáles son los puntos especialmente delicados? aquellos donde tenemos que tener más cuidado y danos algún consejo para si nos vemos en una situación complicada en el mar pues que podamos sobrevivir Vamos, en primer lugar la primera causa de muerte por accidente en Canarias no son los accidentes de tráfico somos la única comunidad de España donde la primera causa es personas que mueren ahogadas ¿de acuerdo? nos estamos metiendo la imprudencia el mejor flotador el mejor salvavidas la información y lo que tenemos que hacer es divulgar generar cultura de la prevención y la seguridad acuática atención mucha gente está muriendo ahogada cuando un amigo tu hijo o tu hija se está ahogando se lanzan al mar de una forma reactiva de acuerdo sin ningún tipo de elementos de flotación sin ningún tipo de seguridad del propio rescatador improvisado cuando llega al punto donde esa persona que se está ahogando ya no tiene aire no tiene oxígeno se está hundiendo cuando llega ese rescatador improvisado se va a sujetar a su cuello a su hombro no puede respirar y se producen en vez de un ahogado dos personas nosotros enseñamos cómo hacerlo y sobre todo si ven una bandera roja o en los casos de Canarias tiene 1500 kilómetros de costa 750 puntos en la costa donde nos podemos bañar grandes playas pequeños lagos pequeñas playas lagos no piscinas naturales pozas pocetas vale si vemos bandera roja nunca te metas en el mar y allá donde no hay señal ética donde no hay ninguna bandera vemos oleaje vemos corriente vemos viento viento que se te encienda por favor una bandera roja en tu mente y no te metas en el agua pues que se nos quede bien grabado ese mensaje Sebastián Quintana plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa gracias por habernos acompañado muy buenos días muchísimas gracias Marta un abrazo gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina